¿Cómo puedo demostrarte, vida mía, que es mi amor tan inmenso que yo tengo? Ni siquiera ni la palabra pastaría, ni el entuaje de todo el universo. Te busqué entre las canciones más bonitas, las que más erigieran lo que siento, una a una deseché porque de todas lo mejor que encontré en mi silencio. Amores y palabras, ese sí es amor de bueno, porque sólo por mirarte, porque sólo por mirarte, tú ya sabes que te criaron. Amores y palabras, un cariño sin secretos, porque no se dice nada, porque no se dice nada, y lo sabe el mundo entero. Amor, amor. No me digas que me quieres, no hace falta, las palabras el viento se las lleva, acorrucate en mis brazos y cañados, nuestros labios que se fundan en un beso. Amores y palabras, ese sí es amor del bueno, amor. Amores y palabras, un cariño sin secretos, porque no se dice nada, porque no se dice nada, Dios sabe mucho entero.